Mi amor está agonizando a punto de morir Tú me suministraste una dosis vital De desilusión, del veneno mi corazón Mataste el cariño con tu traición Y solo hay discepción Porque fue tu la mentira, todo lo que ayer me decías Tú no es de que me querías, pero fue lo más en tu vida Porque fue tu la mentira, todo lo que ayer me decías Tú no es de que me querías, pero fue lo más en tu vida Ya me cansé de dar todo mi amor y que tú lastimes mi corazón Eres pura mentira, pura ilusión No te vuelvo a decir que te quiero No sugeras que estoy muriendo Que mi corazón está morizando Porque fue muy duro, fue muy duro Pero no me quisiste Porque fue tu la mentira Todo lo que ayer me decías Tú no es de que me querías, pero fue lo más en tu vida Porque fue la pura mentira Todo lo que ayer me decías Tú no es de que me querías, pero fue lo más en tu vida Y ojalá que no te pase lo que me hiciste a mí Tú me hiciste sufrir Y ojalá que no te pase lo que me hiciste a mí Te fuiste Amor, tú sabes cuánto duele el corazón Cuando eres de mi madre la razón No será más que la resignación Me buscaré otra relación Que no me engañe como me engañaste Que no me atracte como lo hiciste tú Porque fue pura mentira Todo lo que ayer me decías Juraste que me querías Pero fue lo más en tu vida Porque fue pura mentira Todo lo que ayer me decías Y hoy me dice a tú Que panama music Punto con punto cual Y el mismo faste Faste Y el mismo faste Y el mismo faste El Odisea Tour